¡Largaron la tercera carrera! ¡Premio Federico! Trata de hacer la lantera al 1 en Karem. Estila medio cuerpo de ventaja a la 6 y el 4, Lucy. A tres cuartos de cuerpo por fuera corre el 3, Doña Matilde. A la cabeza, el 5, Racing Day. A medio cuerpo por dentro, el 2, Celeste a Rusia. Al pescuezo por fuera corre el 8, Lady Dabon. A dos cuerpos viene corriendo el número 6, Bella Leoparda. A dos cuerpos cierra marcha el 7, Reina Anciosa a los últimos 600 metros. El 1 en Karem. Dos cuerpos de ventaja a la 6 y el 4, Lucy. A tres cuartos de cuerpo por fuera el 5, Racing Day. A medio cuerpo abierta corre el 8, Lady Dabon. Comienzan a volcar el codo de las de la tercera, ya están en la recta final. El 1 en Karem. Tres cuerpos de ventaja a la segunda ubicación por fuera el 8, Lady Dabon. Adentro corre Racing Day por fuera el 7, Reina Anciosa. Reina Anciosa, 200 para el disco. El 1 en Karem. Tres cuerpos de ventaja a la 6 y por fuera el 7. Reina Anciosa en el medio corre el 8, Lady Dabon en los últimos 70 metros. Siempre el 1 en Karem. Medio cuerpo en su busca por fuera el 7, Reina Anciosa. ¡20 metros para el disco el 7! Reina Anciosa gana la tercera. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!